En un emocionante evento realizado a las 5 de la tarde del pasado jueves, el equipo de fútbol profesional Alianza Petrolera llevó a cabo el lanzamiento de XIX Indumentaria y Escudo en el Centro Comercial San Silvestre. Estos cambios marcarán la identidad visual del equipo en el semestre B de 2023, prometiendo traer consigo una etapa llena de expectativas y emoción. Lo primero es que teníamos que nacer de algo, porque la idea no puede ser ligada a lo que no queramos. Y entonces pensamos en el círculo, el círculo es una cosa infinita, son los sueños infinitos. Y así es Alianza, nosotros como dirigentes del equipo pues tenemos que soñar sin límites, porque cuando usted se coloca límites entonces ya está colocando hasta donde quiere llegar. Entonces trabajamos sobre esa idea, encontramos en el balón una similitud con el círculo. El presidente del club compartió información relevante sobre los motivos detrás de estos cambios, destacando especialmente la destacada campaña que el equipo realizó en el semestre A del presente año. Se mantiene en el fondo el escudo antiguo y la tea, la llama, el mechón que tiene entonces para mantenerlo. Y por supuesto pues la identidad de los colores que son los colores de la ciudad, de la región, pues hay que mantenerlo. El máximo dirigente del club también se refirió a detalles y novedades que esperan al equipo durante el presente semestre. Con la expectativa de mantener el impulso generado por el desempeño anterior, Alianza Petrolera se prepara para afrontar nuevos retos en la competición, buscando seguir sumando éxitos y manteniendo el apoyo incondicional de su fiel afición. El color amarillo y negro, un poco las líneas de la alianza, que son las primeras camisetas que tuvo la alianza con rayas para mantenerlos, y el nuevo escudo y algunos de los patrocinadores que vemos ahí que tiene la institución. Entre las novedades anunciadas se seleccionará el cambio de la modalidad de venta de boletos, que a partir de ese semestre será únicamente digital. Esta iniciativa busca mejorar la expectativa de los aficionados al facilitar el acceso a los partidos y agilizar los procesos de compra.